¿Qué pasa con Claudia? A la televisión, en los medios, ¿no? Al seguimiento de la desaparición, ¿no? No sé si llamarlo secuestro, por eso lo calificará la justicia, pero sí, la desaparición de Maya. La sustracción de menor, el tipo penal es el de sustracción de menor, un poquito contra la libertad. Sí, y Maya hoy fue gracias a Dios encontrada, a ver si estoy yo, Maya, gracias a Dios hoy fue encontrada, y todos los medios, a mi criterio, no sé si vos estás de acuerdo, hicieron un show un poco mediático, ¿no? En donde hablaban de, por ejemplo, de la menor, y no hablaban de una niña con derechos, ¿no? Con un concepto de derechos. Quería que vos nos manifiestes tu opinión al respecto, que nos cuentes un poquito, porque sabemos de tu vasta experiencia en el tratamiento de niños y adolescentes, ¿no? Aparte tiene uno, ¿no? Aparte tiene uno, uno va, ¿no? O tenés de los hijos del pueblo, los chicos del pueblo, ¿no? Ahora, ahora cuando los salude, les comento bien, espero que te salgan. Bueno, bueno, aquí estamos, y somos todos abogados, Ignacio Sotillo, Adrián Albori, ¿quién te habla? Susana Naceti. Gracias, Claudia. Julián, Julián Leraro, es abogado, pero bueno, es casi. Te damos la palabra, Claudia. Bueno, muy buenos días, un gusto charlar con ustedes. Les comento, asistí a toda la información con un dejo de profunda tristeza y preocupación, más allá de la preocupación propia de no encontrar a Maya, que tenía que ver con el profundo desconocimiento social, cultural, jurídico, institucional que tenemos en materia de niñez y adolescencia. En primer lugar, por creer que todas las respuestas respecto de nuestras familias en la calle y de los pibes y pibas en la calle, que todas las respuestas solo provienen del Estado. A mí me encantaría salir a insultar a la red, a decir que esto lo debe resolver la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que cada día nos limpien los vidrios pibes o veamos dormir pibes en la calle y no abramos nuestras casas y no ofrezcamos nuestro lugar, tiene que ver con una forma de vivir individualista que se aleja muchísimo de lo que pasa en los barrios, donde en los barrios no sucede, los barrios de Gran Buenos Aires, los barrios africanizados, según algún periodista, donde la comunidad es la que abriga. Obviamente que también, cuando digo esto, me preocupa que se crea que yo no creo que tengan que haber respuestas del Estado, pero son respuestas estatal comunitarias las que se necesitan. Porque si no, nos alegramos todos de que Maya esté de regreso, pero que siga pidiendo monedas en la esquina de mi barrio, o que siga durmiendo en el puente, abajo del puente de mi barrio, ¿no? Y en realidad, Maya no puede, no debe vivir debajo de ningún puente, debajo de ningún árbol, ni ella, ni su familia, porque aquí somos todos, son todas víctimas. Y esas víctimas son víctimas de un orden social que naturaliza que haya personas sin casa, sin tener donde vivir, y donde se naturaliza, por ejemplo, generar sospechas sobre la madre porque consume. Cuando ese vínculo, ese vínculo materno-filial no tiene repuesto, Mastercard no lo puede comprar y Rodríguez Larreta no lo puede dar. Lo que tiene que dar el Estado es toda la posibilidad de construir ese nido ausente para que abrigue tanto a Maya como a su mamá y a sus hermanitos. Así que, la verdad que hay mucho que charlar. Esto tiene que ver con todas las banderas que venimos sosteniendo de hace muchos años desde el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, donde un grupo de maestros, como éramos Kike y yo, mi compañero de vida y yo a los 23 años, donde curitas de barrio como Carlos Cajade, donde un profesor universitario como Alberto Morlaquetti, cuando vimos pibes en la calle, en la década del 80, abrimos nuestras casas. Y desde ahí organizamos, nos organizamos políticamente como movimiento, y desde ahí tuvimos vocación política y de poder, y fuimos funcionarios políticos y militantes políticos que creamos programas de pequeños hogares. Excelente. Chicos, ¿alguna pregunta, compañeros? No sé, Ignacio, si tiene alguna pregunta, dale. ¿Ignacio? No, estás muteado, Ignacio. Otra vez estoy muteado. Un comentario, por lo que dice la discusión, Realmente es preocupante, porque la reacción en general, yo vivo en el Gran Buenos Aires, la reacción en general es que, bueno, ¿qué se va a hacer con esto? O, ¿qué querés con esa familia? La madre es adicta. O, y no se puede solucionar. Es decir, esto es muy preocupante. Y entonces pasa, me parece, que toda la responsabilidad del Estado. ¿Qué hace el Estado? Los que se preocupan un poco, lo primero que dicen es, ¿qué hace el Estado? Y la mayoría no se preocupa. Lo ve como algo inevitable o producto de familias disfuncionales, de ladrones, de drogadictos. Es tremendo. Pero eso existe, es duro decirlo. Yo, yo que vivo en Huilde, tengo varios casos, estoy vecino, buena gente, que lo dice con toda naturalidad. Que no sirve, que no se pasa nada. Que es producto, oh, ¿por qué no le sacan la chica a la madre? Y bueno, que vaya a un orfanato, pero, ¿cómo va a estar con esa madre? Esto a mí me preocupa seriamente, diputado. Dos aclaraciones. Sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. La militancia social, religiosa y política de los setenta, de los sesenta, los setenta y los ochenta lo tenían muy claro. Íbamos a vivir a los barrios, íbamos a compartir el destino de estas familias. Y desde ahí abríamos nuestras casas. Sin la apertura de nuestras casas, sin que nosotros compartamos este destino, abriendo clubes de barrios, casas del niño y centros juveniles, el Estado solo no puede porque el Estado no abraza. El Estado puede fortalecer ámbitos donde se abrace, pero el abrazo es un abrazo de la comunidad. Y por supuesto, esas familias de buena voluntad, que se acostumbraron a una clase media, que creen natural, no saben que la clase media fue fruto del peronismo. Y que esa clase media no puede desentenderse del destino de los que no llegaron a ponerse de pie en la economía y que quedaron afuera con la nueva oleada del neoliberalismo. Porque eso es lo que vino a instalar la dictadura del setenta y seis. Una oleada neoliberal que desindustrializó, dejó a muchas familias sin trabajo, a muchas familias más, teniendo que ir a la ciudad de Buenos Aires a ganarse la vida como personal doméstico cama adentro. Y a partir de toda esa realidad, los pibes quedaron a la buena de Dios, ganaron los trenes, ganaron las estaciones de trenes, y tampoco sirve operadores de calle que vayan a Constitución a dejar la vianda. Porque ese no es el lugar donde tienen que estar los pibes. Así que esto de que, bueno, al menos que el Estado alcance una vianda, alcance una frazada, alcance un colchón, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. No se puede vivir en la calle. Y la solidaridad no alcanza. Alcanza que compartamos el destino. Y eso es un tipo de militancia que a lo largo de los años se fue perdiendo. Excelente, Claudia. Completamente. Perdón que interrumpa. Pero ahí está el tema de la batalla cultural. Lo que la diputada dice, esa clase media que lo toma como natural, que es clase media, y que cuando ve que alguien, por ejemplo, crece de abajo y lo está alcanzando y él no sube o no sube tanto como quisiera, y que desprecia todo lo que está abajo, esa clase media es producto también de una política cultural, a veces inconsciente, a veces a designio, como es la famosa política de la verdad histórica. En la Argentina se construyó una verdad histórica que la repetíamos en el secundario, por ejemplo, yo ya tengo muchos años de haberme egresado, muchísimos años de haber salido del secundario, porque se había instalado la historia de Mitre. Y esto lo doy como ejemplo, ¿no? Creo que es lo mismo que dice la diputada. Se instaló, se instaló en el ánimo, en el espíritu de la gente, que bueno, si no interviene el Estado, disculpen el término, que se jodan. No es un problema. Sí, Julián, ¿querías decir algo? Sí, justamente en relación... Ah, pero va a ser una pregunta, supongo. Sí, sí, sí. En relación a eso, digamos, la cuestión que tiene que ver con los ingresos medios, ¿no? ¿Cómo variaron los ingresos medios entre un modelo económico y otro, ¿no? Porque con el, digamos, hacia el fin del gobierno de Cristina Fernández, nosotros teníamos los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas más altas de Latinoamérica, y equivalían a una canasta básica y media. Y fíjense, en tan solo cuatro años que en cualquier otro país cuatro años no es tanto tiempo como para destruirlo de esta forma, salario mínimo y jubilación mínima pasaron de una... de poder comprar una canasta y media a media canasta. O sea, es una cuestión, bueno, que está en línea con las palabras de Fraga y de Michetti, ¿no? Que es eso de que los trabajadores medios con sueldos medios se acostumbraron a la fantasía del consumo y a poder vivir bien, a poder vivir dignamente, ¿no? O sea, justamente lo que decías vos, Claudia. Sí, sí, pero de acuerdo totalmente, pero creo que no comprendo si hay alguna pregunta que tenga que responder, solamente reafirmar su palabra. No, Claudia, querida compañera, estamos haciendo un diálogo casi como un plenario esto, y yo tengo un matiz con mi querido amigo Ignacio, yo creo que es más grave todavía que esto de nos hicieron acostumbrar a que esto pase. Yo creo que hay un fomento de que esto pase y lo que nos hicieron es hasta odiarla a esta gente. Estos son los negros de mierda que viven de mis impuestos y que no merecen nada. Esto es lo que nos hicieron, esto es lo que nos metieron en la cabeza. Nos hacen que los odiemos, no solo que toleremos su destino, sino que los justifiquemos y después nos tratan de insertar el chip de la meritocracia. ¿De qué meritocracia podemos hablar cuando vos tenés una mamá que no tiene DNI porque su mamá no tenía DNI y su hija en brazos no tiene DNI? Entonces, la presencia del Estado trascendental. Ya terminó, Susi. La presencia del Estado trascendental. Con la UH, lo que conseguimos fue que un montón de gente entrar al sistema porque para recibir ese apoyo del Estado tenía que tener documento y al tener documento podían ir a la escuela. Yo cuando recuerdo el primer caso que vi de una persona, yo era abogado de una familia que había sufrido uno de los integrantes un caso de gatillo fácil en una villa. Y viene el atestigo que había visto cómo la policía había masacrado al pobre pibe y el fiscal le pregunta el nombre y ella dice su nombre. Era una chica con un bebé en brazos. Le pregunta DNI, no tengo. Bueno, no importa, ¿se acuerda el número? No, no tengo DNI, nunca tuve DNI. No tenía DNI esta chica. Claro, no tenía DNI ella porque la madre de ella no tenía DNI y el bebé que tenía en brazos no tenía DNI tampoco. Eran tres generaciones mínimo de exclusión social. Entonces, realmente, esa chica no fue a la escuela tampoco. La madre no fue a la escuela y la beba tampoco, tenía destinado no ir a la escuela, sí. No, yo quería centrarme un poco en lo que dijo Claudia en algo que la verdad me parece excelente. Sin el Estado no se puede pero con el Estado solo no es suficiente, ¿no? Y llevarla a otro caso que se está dando, se dio últimamente y que han salido videos al respecto que es el caso de una niña que es Mimi. Mimi fue entregada a un hogar de acogida según tengo entendido, rectificame Claudia si no es lo correcto. Supuestamente en el hogar de acogida tenía que estar seis meses pero obviamente por las demoras judiciales porque otra vez acá entra la justicia y este programa se llama ¿Dónde está la justicia? estuvo tres años. Prácticamente para Mimi esta fue su familia o sea, es su familia y ahora parece que existe una jueza nacional en lo civil que quiere entregar a Mimi a otra familia porque las familias de acogida según tengo entendido no tienen posibilidades de entrar en el círculo de la adopción. ¿Es así? ¿Estás en conocimiento de este tema o de este caso, Claudia? Sí, por supuesto lo que pasa que sería muy largo de explicar voy a tratar de hacerlo muy sencillo todo el sistema judicial es fallido todo el sistema de protección y promoción de la niñez es fallido no, no es sistémica la falla no hay una falla solo una jueza que se retrasó y paso a explicarlo ya el sistema de adopción de por sí es un sistema pensado con enfoque de clase más para satisfacer la necesidad de ser madre o padre de una clase media o de una burguesía que necesita satisfacer deseos antes que se ha tentado el instituto de la adopción como un instituto en favor de derechos de pibes y pibas de hecho hay adopciones de clases medias y altas de pibes pobres con lo cual hay un problema estructural que se está escondiendo detrás de eso y mejor si voy a adoptar a misiones porque de paso me salen un poquito rubios a partir de la inmigración ucraniana que hubo en el noreste argentino cuando se quiso institucionalizar el sistema de familias abiertas que no son ni más ni menos que las respuestas comunitarias de acogimiento que hemos hecho a lo largo de la vida de nuestras vidas de nuestra historia en los barrios las abuelas las vecinas los vecinos las maestras de barrio como yo que recibíamos a pibes que merdeaban por la calle porque la vieja no estaba porque el papá decía mucho que estaba ausente cuando se quiso institucionalizar se le puso plazo se le puso una serie de reglas de juego que me hicieron más que instalar también un enfoque de clase en el acogimiento y si a eso le sumas una jueza que se olvida del caso y tres años después se acuerda que el pibe está en adoptabilidad hace ese combo perfecto del desastre digamos que es el caso Mimí pero de esos casos te puedo contar miles por día los juzgados de familia deberían llamarse no juzgados de familia sino juzgando a la familia y ni que hablar de todo lo que es el sistema de promoción y protección de derechos que muchas veces no es más que un mal remedio de los viejos juzgados de menores que no hacen más que repetir enfoques de clase del patronato pero bueno sería muy largo de explicar pero bueno ya en mayo sale el libro con ternura venceremos que es la historia de los movimientos y organizaciones de niñez que tenemos algo que decir sobre este comportamiento de un estado formateado por las élites bueno la verdad Claudia no te queremos demorar más estás gracias por tu amabilidad la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa y te vamos a volver a llamar repetiéndose el libro que a mí particularmente me interesa creo que a mis compañeros también con ternura con ternura venceremos una de las consignas históricas del movimiento nacional de los chicos del pueblo bueno muchísimas gracias Claudia por tu deferencia y te vamos a volver a llamar porque creo que estos temas necesitan ser escuchados por toda nuestra audiencia gracias vamos a seguir hablando bien de vos después de cortar porque la verdad nos has dejado unos cuantos conceptos que para mí son revolucionarios que se me meten en la cabeza esto de analizar el sistema de adopción como una necesidad burguesa de satisfacer el mandato familiar de la reproducción y todo esto y no verlo desde la perspectiva de la necesidad del niño eso es algo que yo no lo había visto con ese enfoque nunca y me saco el sombrero con la gente que se fue a vivir a los barrios porque yo no sé si yo estaría dispuesto a hacer semejante sacrificio la verdad que me saco el sombrero ninguna una última cosita ninguno de los pibes y pibas que vivieron y viven en casa acá los pueden saludar Jorge ahí los saluda Jorge ahí atrás está Juan Pablo ninguno de ellos lleva nuestro apellido somos familia en comunidad o entorno familiar comunitario como quieran llamarlo y a partir de allí a partir de esas familias comunidades que somos la vida se vuelve muy diferente a como lo propone el individualismo reinante les puedo asegurar se puede ser muy feliz en estas comunidades y recuerden toda respuesta toda respuesta a las mayas a las minis toda respuesta tiene que ser comunitaria y hay algún proyecto de ley que he presentado sobre ese tema cualquier cosa lo seguimos charlando otro día muchísimas gracias Claudia muchísimas gracias y algún día nos vamos a ver en la casa de Gaby algún día a tomar unos mates ahí y charlar bueno y que Gabriela que Gabriela te cuente mi hermana Gabriela te cuente lo que es ser tía de decenas de sobrinos sí me ha contado me ha contado mi amiga Gabriela me ha contado a vos a Gabriela que seguro nos está escuchando bueno hasta luego hasta luego gracias gracias